Atención, Messi para Ronaldinho, pilota picada por Messi, entra a la área Messi, sominando la vaselina, ¡Gol! Javier, Messi Tengo por ahí, ¡ay! ¡Ahí que se regaló! ¡Miren aquello, miren aquello, miren aquello, gol! ¡Gol! Por el centro sigue Messi, Messi, engancha, le va a pegar Messi, ¡Gol! ¡Gol! El centro sobre la llegada en la banda de Oleguero, vamos a ver, Bam Bomen, el remate cruzado, la fuente, el balón rechazado y gol ¡Vamos, Leo! Mési, cap a Ronaldinho, es dins l'àrea Ronaldinho, encara Ronaldinho, atona el porter, ¡Gol! 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 Pilota nuevamente apés de Silvino, pot fer la central de Silvino, deixa per Messi, dins l'àrea Messi, ¡Gol! Bona la pressió de Julí, Ronaldinho fa la passada cap a Messi, arriba Messi, ¡Gol! ¡Gol! ¡El balón ahora! ¡Mési! ¡Gol! 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 El toca que viene para la pulga, 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 sigue la pulga! A ver ahora, se equivocaron en el fondo, en cara, ahí va, y le pega a Messi, y golazo, goooooool Riquelme, Tevez, pero hay tiempo, Tevez, Crespo, Tevez, hay tiempo, 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 oh si hay tiempo, goooooool Qué buena jugada, Iniesta, la tiene, el pase es detrás, Messi, gran media vuelta, Messi, golazo Samuel Leto, perdona, en el lateral del área, la mete para Leo Messi, Leo Messi, go, 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 go Viene Messi, hay espacio para Dezco, que le piga, no, Messi en el área La parte derecha, Xavi, hacia atrás para Leo Messi, Messi puede tirar, pero es zurdo, tirado, go, go, go Liva para Dezco, que no entra en juego, buena de tosta, el empate, Liva, el empate, Messi, goooooool Se metió al área, Diño, Samuel, Diño, Iker, Messi, goooooool Diño que juega para Messi, 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 mira hasta Messi, goooooool Mira Leo Messi, Leo Messi, se lleva la bola, puede tirar Leo, 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 goooooool Perfecto de Ronaldinho, pasada por Leo Messi, dins l'area Messi, goooooool En su propio terreno de juego Xavi, Xavi para Leo Messi, autor de la jugada con Xavi Qué bueno, se va de 1 de 2 hacia la diagonal, se va hacia arriba, Camille del 8, puede ser un recorte Ahí está Leo Messi, puede marcar, vaya golazo, tira Leo, go, 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 go Maradona Dezco Messi El desmarque largo de Messi, va a llegar Messi, va a hacer el 2 contra 1, ahí va Messi, Messi pichó, gol del Barcelona. Para el zurdo Messi, gol de la Argentina, insiste la Argentina con París, viene el cuarto y viene el cuarto y no canto, gol. Esto la saca la banda, ahí va Zamblota, atención al balón. Deco, frontal del área de Deco, la saca para Messi, Messi pichó, Messi, gol. Acá el cante llegó, enfadado por lo que, a ver, a ver, a ver, a ver, Messi pichó. El toque para Eto'o, gira, le puede quedar para la zurda, esto está, ahí está, el cuarto gol. Acá Barra Mal, le va a pegar de lejos solamente para Messi, la metió para Messi, está habilitado y vale, y vale, y vale, y contado, gol. La viene bajando, se ahuecó bien Treves, está habilitado Messi, acá está Messi, a colocar aquí, golazo, Messi, golazo, gol. Deco, está ahí, y está, el toque va para Messi, golazo. Henry, Henry, el toque para Leo está, aaaah. Messi, golazo. Está jugando Leo Messi, ahí está Leo, la mete para Deco, el balón que va a llegar para Thierry, Messi, Messi, gol. Van a pitar falta, no, Deco para Messi, gol. Para dar rotación a este conjunto que tiene que jugar el Marti Champions, aquí está Messi, lo define Messi, el suyo, lazo. Viene Titi Henry, la barrida de Tecchi, mete el toque, atrás llegó Messi, ooooh. Juega con Messi, este le da igual el sitio que haya, ahí va la pared, se va Messi, dispara, ooooh. Centro atrás Messi, viene Treves, centro atrás Messi, y ya está, fíjole Messi, ooooh. Ahí está Leo, tirado, gol. Gol. Banca del área, la pared, magistral, arrechate Messi, gol. La pulga sigue Messi, Messi, golazo. Gol. Messi, el que tiene la posibilidad de transformar la pena, máxima, gol. Tercero para el Barça. El argentino con los brazos en carras, inicia la carrera, golpea Messi, gol. Leo Messi, ahí va el envío para Deco, buscada para Eke, quiere llegar Messi, gol. Está esperando la llegada de Henry, el rechace para Messi, Messi tiene que rematar, Messi tiene que rematar, gol. Mira Don cara Messi, se ha stillo menos asistido en zelaria para Xavi, Xaviscano, para Messi, la rata, ¡va Messi, gol, 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 gol! Va Messi, un mes ya Messi, marca, gol, 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 gol. Y sigue Messi y jugó la pelota para Maxi, Maxi para Julio Cruz, desurde al jardinerario y viene Messi, gol. Va Messi Recorta, puede jugar de nuevo con Iniesta Llega Iniesta a la línea de fondo Pasa atrás Gol de Leo Messi Atención que no había hecho ninguna de las suyas Boyan, que dejada para Xavi Que gol Messi, Messi, chuta Y gol, 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 gol Prepara el centro, Boyan por abajo, vamos Leo, Leo, que más interior Vamos Leo, Leo, Leo Gol No, Messi, gol No, estaba bien parado Uruguay Libre, el cool, libre Messi, libre Messi, libre Messi El centro con el exterior De Daniel Vez, gol Presiona Busquets El balón dividido Para Messi, resbala Messi, gol, gol Iniesta y Hlef Vayan alternando sus posiciones Messi, gol Alves engaña a todo el mundo El que saca es Xavi Y marca a Messi Lo ha señalado rápido, claro Vamos, el tercero Corta Xavi de cabeza Va Messi y encara para el segundo Tiene que estar el segundo del Barcelona Le dio Messi y gol ¡Gol! Además del derro Le para Messi, está el tercero Está el tercero Lo deja el arquero en el camino Definió, sí, 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 sí Gol, 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 gol El Barça al contragolpe El pase de Thierry Henry Ahí va Messi Oja Messi, la pica Messi No llega a que la bala Gol, 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 gol Messi mete por zumbia ahí de nuevo Es finalmente Messi que recibe la pelota Tiene por delante Eto'o Vaya jugador de Messi Y esa para Tani Elves Se la controla con el pecho hacia un sombrero La mete la cabeza para Messi Gol 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 El defensor en Arteka de nuevo Se lo deja para Leo 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 Juan Pablo Leo 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 El centro de Henry El remate de cabeza el larguero Llega Messi por el gol de Messi Xavi 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 Para Eto'o Se equivoca, buscaba la pared de la devolución, la tiene Messi, 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 Messi. ¡Gol! El toque viene para la pulga, pasó Maxi, adentro, Carlitos, Messi, gol, tatan, tatan, Messi, golazo. ¡Gol! Ahí viene Henry, Henry descarga para Messi, Messi se gira, se va Messi, ahí está Messi, tatan, tatan, gol del Fútbol Club Barcelona. Balón desde atrás, largo para Leo Messi, mete la puntera, flojito, gol, marca Leo. Ahí viene Messi, Messi, gol, Messi, gol, 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 gol. Apertura perfecta Leo Messi, la cuna en el pecho y encara, se va por dentro, uno, dos, se va del tercero, encara al cuarto, intenta meter, que balón, Leo Messi, gol. ¡Gol! ¡Gol! Recupero de nuevo Iniesta, qué gran colocación tienen los jugadores del Barça, viene Messi, Messi por dentro, controla y venta, le persigue también Eliseo en la ayuda. ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡Gol, gol, 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 gol! Andrés queriendo jugar con la filigrana para Samuel, Samuel para Leo, 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 Leo. En la ayuda a Altington, se va en velocidad, va a ganarla, ahí va al centro, ¡Gol, gol, 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 Leo Messi! Y todo, y todo, casi jugando de nuevo, balón ahí para Xavi, Xavi atrás para Messi, se la queda enganchada, aguanta Messi, Messi, gol. Mira, mira, cómo combina el Barça, el Barça cómo combina ese balón para que la juegue Suiz Iniesta, Iniesta con el balón, el balón ahí dentro del área para Messi, atención Iniesta, Iniesta con el balón, gol, 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 gol de Messi. ¡Gol, gol, 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 gol! Con la pelota Xavi, Cristiano con Ronaldo, no hace la cobertura defensiva, busca el envío, ¡Messi, gol, gol! Balón para Leo, 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 siempre corta sobre el story, pica la bola, gol, 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 gol. ¡Tira Leo, gol, 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 gol! Continúa Alves, ahí estaba Messi, el balón colgado para Ibrahimovic, ojo Ibrahimovic, llega Messi desde atrás, gol, 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 gol. Xavi, el balón que viene a Leuedo para buscar a la Pulga, que la bajó, le puso una buena, gol. ¡Gol! Hacia atrás, peguele Dani, peguele Dani, peguele Dani, se la dejó a Messi, ¡Gol! ¡Gol! Toca y toca el FC Barcelona buscando la profundidad, Xavi, Messi, Messi, caracolea, ¡Qué barbaridad! Gol, 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 gol de Messi. Messi quiere pisar área, atención a Messi, que amaga por dos veces, se mete hasta la cocina, Messi, ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Y también de Iniesta, que sí, ha pasado Messi, Messi dentro de la área de la diagonal, disparo, gol. Iniesta la puede tocar con Messi, ahí se viene Leo y puede ser el gol de Messi, 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 Messi. ¡Gol! Aquí viene la pulga. ¡Gol! Espérate, de Tosa la temporada pasada, el Madrid de Tosa, hay chuta Messi, gol. Contacto ahí. ¡Messio! Y está al caer el primero, Álvaro le entrega con Leo, Leo va a girar, le pegó. El balón para Pedro, la pelota para Messi. Aquí viene Zlatan tocando este balón, aparece Messi, aparece Messi, ¡Gol del Barça! En la primera de Messi, entra al partido y marca diferencia a este gran jugador. Daniel Alves, ahí está el centro, viene para Messi, ¡Gol! ¡Gol! ¡El Barcelona! Lo hizo Messi, señores. ¡Gol, Gol, 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 Gol! Messi, Messi mano a mano con palo. ¡Messi, gol, 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 Gol! Messi, Brevo, es que se hace con el balón, el auxiliar no ha levantado el banderín, pelota atrás. ¡Messi, gol! La pelota suelta, Turella ya deja para Messi, ¡Messi, qué golazo! ¡Qué baluario! ¡Le da toda la rosca del mundo! Xabi, aní, Messi, la pelota va para Dani, qué buena pelota, le metió golazo. ¡Gol! Vamos a ver, pensando mucho en el palo de la barrera, viene Messi. ¡Qué golazo! ¡Gol! Tira al centro, pelota arriba, Iniesta, el cabezazo desde atrás, ¡Gol! ¡Gol! Yavi, Messi, arranca, Bané ganó, sigue Messi, es un golazo, es un golazo, gol. ¡Gol! ¡Gol! Cerebro, se acerca a Xabi, optó por Pedrito y por Messi, que arranca y otra que pinta bien, otra que pinta bien con Messi y golazo. ¡Gol! Formidable el lío, Messi que busca otro, va Messi, va Messi, ¡Gol! Messi avanza por el carril del centro, trata de encontrar hueco para probarlo, ¡Gol, gol, 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 gol! La envía atrás, qué hace Alves, combinar con Messi, lo prueba, ¡Gol! Pedro, pico del área, encarando sobre Diogo, va a buscar el pase, segundo palo, de cabeza, Messi, ¡Gol! ¡Gol! De Leo Messi, que las mete de cualquier manera. La juega para Ander, se le echa encima a Sergio Busquets, a punto de perder, aguanta bien Ander, pelea con Messi, se la lleva a Messi. Messi que se va de todos, se va a hallar así, encara sobre Contini, puede jugar hacia el otro lado, recorta, sigue Messi. ¡Madre mía, Messi, qué volado! ¡Qué volado! ¡Acaba de avanzar! ¡Qué espectáculo! La fiesta que se marcha, se tiene que dar a Ibrahimovic, el balón para Leo Messi, ¡Leo Messi dispara! ¡Gol! ¡Gol para Leo Messi! Pero es que esto es un espectáculo, otro hacktricks. Pedrito aguanta ese balón, ¡Gol, gol, 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 gol! Bueno en frontal del área, Leo Messi, otra vez para Messi, ¡Achuta! ¡Gol, gol, gol, gol! A Vidal tiene el pase, queda la pelota para Pedro de cara, Messi, 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 ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Messi se va hacia la portería, contraria, mal hatrín, mal hatrín, Leo, 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 que sí, 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 gol, 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 gol. Dos para uno, Messi, Messi en la frontal del área, que quiebro, Messi para el cuarto, que sí, que sí, que sí. Al Munezine, Messi, gol. ¡Gol, gol, 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 gol! Arranca Messi por dentro, pone para Zavi, va el balón picado, otra vez para Messi, el control de Messi dentro de área, peligro de gol, peligro de gol, 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 gol Messi pica Leonel, la enorme Leonel lo pasa para el cuarto Thomas West, se viene hacia el medio, Thomas West queраш Badum para Messi ojo Messi cash puede marcar, Messi Messi gol 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 Zuriye deux con tres opciones, le deja pasar Leo gol gol ahí la boja Leo del eno se quiere meter Leo le queda la pelota ¡ahí está el 34e está ¡ competitive! ahora lo platicaremos porque viene ese parte filtrado disparó por abajo cantera Conmigo Que buen pase, puede ser el tercero El disparo, cántela conmigo Aquí está Iniesta Si la clava el cuarto Prefiere pasársela a Messi Cántela conmigo Un gol Si viene Leo Messi, puede ser el primero Pero Leo, viene Leo en todo el área Está el primero, lo pico, gol Allí va Messi Sigue Messi, llegó Vanegas También acompañando, Tevez No hay posición Adelantada, llega la pistada La coleta Goal Muy bien Messi Goal El rechace para Pedrito Pedrito busca espacio La quiere meter, la mete para Leo Goal 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 Buscando el primero, el Barça Alves tocando para acero con la escuela Messi, le pega a Messi Gol, 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 gol Golpear Valo en la frontal para el disparo de Messi Goal Le viene a Keita, esa Vidal Le cae de nuevo a Messi Goal, goal, goal Lo deja para Leo, 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 Leo Goal Goal Pedrito, Keita, Toni Doblas Iniesta Charosich El peligro es inminente, centro de Pedro Javi Balas Messi que amaga, que bueno Messi Goal Goal La flecha a Capel Messi que va a ganar Y atención, sí La mesa está servida La mesa está servida por un golazo Messi Goal 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 Esta vez lo ha hecho a costa de Zaragoza de Gai Messi, gol Chaca rápido Xavi, está la del Bernabéu Viene otra vez para Messi Messi con Pedro Messi Messi Gol, 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 gol ¡Esto qué es! Pedro, Pedro Rechace Gol A ver esta La Messi Que es la última Puede ser Messi Va a la pulga Pasó Messi Sigue Messi Golazo Goal 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 Un quinto Un quinto Para Leo Ahí está Le pegó Tapó Alba Rebote Gol Que le pega el arco El rebote Lo da Y viene Leo Goal La pelota que cae La meten para Messi Ténganse Messi allí Messi cambia Messi con el gol Messi Goal Goal Messi Messi Goal Pues ahí está jugando Leo Messi Que también hace lo que puede El chaval Entregando la pelota para Dani Alves Ahí va Leo Messi Agarrón de arriba La deja Messi Goal Madre mía Voy a la saca para Leo Leo que recorta Va a buscar el disparo Uno más Sigue Leo Frontal del área Madre late Goal 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 La orden del árbitro Messi Messi El arranque de Villa Pasa por Iniesta Abre por derecha Le quedó para Messi Está Goal La pelota vuelve a ser de Barcelona Que bien Está Messi 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 Está No pudo con Castro No puede con Castro Está gol Goal Puntos de vista Con polémica Y con ahora Este gol Se viene Hat-Rick Lo tiene Está Messi Goal Me tiro otra vez para Leo Va corriendo Messi Atención que gana Y se viene por el descuento Viene Messi Lo tiene Messi Está gol Adelanta Messi Para pegarle Messi Que le pega Goal Encarando Pedro Toca Pedro atrás La pelota viene para Messi Se viene Messi Está el primero Messi Que le pega Goal Aquí la maneja Iniesta Inspira el Guaje Acompáña a Messi Viene también Xavi Por el otro lado Viene llegando Leo Aquí lo tiene Messi Messi Que le pega Goal Se viene Leo Le quiere pegar Messi Podía pegarle con Alves Le pegó Messi Goal Iniesta La pelota para Alves Cierra Leo Goal Messi frente a la pelota Llega Messi Goal La boca Messi Encara Messi Puede ser Messi Goal Goal La Messi está pintando Dice así Va Messi Sí Va Messi Va Messi Va Messi Va Messi Gol Goal Los compañeros Los tramponan En aún mejor Messi Dice ahí el tercero Tapó de aquí a Messi Y gol Hablando de Roma Goal De memoria La jugada La pide Villa Para el gol La meten para Messi Y tocó Está gol Goal Keita Levanta Keita Va Leo Messi Va Leo Va Leo Con la cabeza Qué gol Qué gol Qué gol Goal Ya van abriendo la izquierda Se viene el Barça Quiere la victoria Y está cerca Messi Goal Arsenal ahora con la pelota Uy se equivocó Favre le puede pegar Iniesta buena pelota Vete para Lionel 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 Golazo Lionel Lionel para el otro Lionel 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 Qué gola Lionel Goal Ahí está Messi Goal Goal Silva Cuidado Cuidado Robó Messi Y veo gol Veo gol de Messi Veo gol de Messi Veo gol de Messi Gol Goal No porque Cuidado Cuidado Messi Dentro del área Messi Goal 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 Allí va Leo Messi Goal Daniel Elves No metemos Pero no Llega para Lionel Goal Aquel ahí Aquel ahí Puede ser Viene 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 ser Goal Sergio con Messi Va Messi Va Messi Atención Atención Messi Igual Insiste el Barcelona Por otra Messi Muy libre Messi Messi Igual Messi Ya jugaba Con Vanega Lo busca Através a Messi La Messi La pulga La pulga La pulga La pulga Cantalo 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 Aquí se viene Messi Va buscando Através Messi Insiste Messi Atención Que ganó Y está el segundo Lo tiene Ligo Y está Gol 4 Esperando por arriba El centro De Xavi Queda rebote Piqué de taco Messi Messi Adentro Messi Golazo 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 Tremendo De Messi Jugaba Fabregas Adriano Adentro De Messi Gol Gol del Barcelona Gol de Messi Uy qué regalo Nada menos que a Messi ¡Aaah! Messi es no Es bueno la pelota de André El balón es para Leo Lo saco este el cuarto Gol Gol Tiago Espera Tiago En el área llega Leo Gol 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 Un envío de Busquets Daniel de cabeza Leo Messi En boca de gol Marca el Barça Marca Messi Marca el Fútbol Club Barcelona Cuidado Fabregas Se gira Fabregas Fabregas que le deja Al balón Mandeja Messi Gol de Messi Puede ser el hat-trick De Leo Messi Messi por el centro Messi que va a golpear Messi que alquilar Marca Ahí está Hat-trick Leo Messi La Llovitna es un Es un tormenta Ojo Messi Messi lo va a liar Gol 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 Las cajas a todas Tiene delante ahí A Pérez Qué bueno es este tío Ahí viene Messi 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 Gol 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 Ha jugado mucho Esto es el cuarto Me encantaría luego ver las estadísticas De Diego en el partido Cuidado Que viene ahora para Messi Messi Gol 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 Alves entró Ojo Ahí se va lo dentro del área Ojo Se para Buen quiebro La pelota para Messi Le pega a Messi Gol 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 Aquí va Higuaín Ataca Argentina Va por otro Va por otro Va por otro Y está Gol 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 Viene Iniesta La pinta atrás para Messi Elimina a su rival Viene Messi Y el primero Messi Siente el arquero Qué golazo Gol Esperando el pase Cintro para Iniesta En esta en el área Atención que jugaba Sacó el rebote Pero está en el paro El rebote de Messi Gol Gol Viene el disparo Gol La pelota arriba Adriano le pega de una Messi Gol Dentro para Messi Gol Messi Gol Messi Gol de Messi Messi Gol 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 Cortaron la pared Ataco para Messi Gol de Messi Gol de Messi Gol Gol Atención al Barça La pelota suelta Messi Gol Del Barça Messi Messi Sosa Opina Messi Gol Gol Argentino La recibe Cuenca Y toca para Messi Está militando Puede estar en el segundo Amaga Le pegó Gol Gol De los 11 metros Va a golfear de nuevo Que la zurda Gol Gol De Messi De Messi A buscar la de nuevo Leo Messi Que da mano a mano Va a pasar Messi Se viene como un tren Messi al arco Gol La tiene Alves Alves intenta el dribbling Se sale Pero le queda el balón Que bien lo pone para Messi Messi en cara El portero remata Gol 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 Fabregas Xavi Va para Messi Va para Messi Gol 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 Ataca Messi En la poca de la oreja Messi No te puedes equivocar con Messi 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 Gol 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 Va la pulga Messi Gol 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 Habilitadísimo Messi Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Por arriba Gol Gol Iniesta abrió para Messi Es gol de Cels Messi 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 Gol 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 Pica Messi habilitado Allí domina Messi Allí domina Messi Go En cara Messi Mucha gente por allí Messi ahí está Ahí está Ahí está Gol 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 Messi solo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Qué golazo En centro Ahí está Pelota Al medio Está Gol En tonalito Sagrado Messi Gol Se viene el Barcelona Pelota para Messi Ahí está el segundo Ahí está el segundo El caño que tiró Messi Está Gol 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 El centro de Cuenca Para Messi De una Gol La tiene Dani Alves El juego para Messi Habilitado Messi Messi Gol Habilita a Dani Alves Qué buena bola para Messi Qué buena bola para Messi Otro gol Otro gol Otro gol Golazo Gol Gol El remate Centro de Messi Entro de Messi Gol Gol Ya confirmamos el autor Qué raro No Un valenciano que termina Haciendo gol de Messi Va a disparar Messi desde el punto De penalti Gorka y la acción Debajo de los palos León Messi Gol Gol Así va el argentino Messi El primero del fue de penal Así va Messi Gol Hay pista libre para Messi Continúa Alex Hay pista libre para Messi La controlada pulga Va Messi Va Messi Puede ser Y puede ser Messi Gol Gol Prepara Messi Este envío Ahí está Messi Gol Cambió todo Gol Messi para adentro Garini Este le dejaba Ahora Messi Messi le pegó Gol Gol Va a buscar en el balcón del área Va a buscar espacio Se apoya Alexis de nuevo Leo Tira Leo Gol Gol Qué bestia Va a lanzar Leo Tira Leo Tira Gol Atención a Alexis Da la vuelta Dinastiago La pide Pedro Pedro recibe solo Tira Pedro Gol Gol de Messi A Felay El recorte de Pedro De la frontal Buscando a Messi Siete Ir a Messi Messi Gol Ir a Leo Messi Messi Gol Iniesta Corre Messi Gol Le va a pegar Messi Pierna izquierda Gol Ahí va Leo Pierna izquierda Gol 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 Se va acercando El adiós de Guardiola Al menos aquí en el Camp Nou Messi Fantástico el control de Leo Ahí está Messi Gol 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 Concentrado para anotar El póker de goles Messi Gol 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 Barcelona Barcelona que queda en el segundo Viene y niñesta A ver qué ocurre de esta carga Viene el segundo Viene el segundo Tiro gol 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 Mese Gol Se viene señoras y señores Leonel Aquí está Gonzalo Y nace el tercero Y está Gol Se viene Argentina Valio un patalo Valio un patalo Gol Gol Se grandó Argentina Y me gusta Di María Messi Va Messi Y me gusta Di María Va Messi Valio Valio Defina 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 Está el segundo Gol Termina Traicionándolo Pues en acción de Messi Valio Va Messi Encara Messi Sigue Leo Valar Gol 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 Argentino 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 Genio Fenómeno Hidro Maestro Ya dominó Di María El toque adentro del Kun Agüero Va el Pipita Y el Kun va a recibir Llega Messi Gol 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 Viene por dentro Fabri Viene por dentro Fabri Va se departa Jordi Ahí viene como un tren La tiene bajar Messi La tiene Pedro Bocca la pared Messi no hay hueco Si Lo encuentra Gol Gol Cuando por dentro Messi Gol Messi en el balcón Ahí busco el golpeo Le queda De nuevo al Barça Messi Gol Messi Ratón de área Ahí va Ahí va Messi Gol Y Gol Ahí va Messi Gol 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 El Barça ahora gustándose Entrada de Montoya Gol Gol Pello enganchó Pasó por abajo Pello Messi Gol Gol Atención con Alexis Para liquidar Coloca al centro Alexis Gol Messi Pedro y el centro Pedro y el centro El Buscapi La pelota rebotada Arriba Pepe Se impone Cayó para Messi Messi Gol Va Messi Le pega la pelota Por encima de la barrera Gol Ahí va Gonzalo Higuaín No puede Godín Este es Messi Messi Ahí está Di María Messi Ahí va Messi Gagos La pelota viene para Messi Ahí está El capitán Viene Pelota por dentro Fábregas otra vez El tacón Messi Messi que arranca Dispara Messi Gol De Messi a la cuadra Fábregas busca el desmarco De Messi No me lo creo Messi Que balón le acaba de poner Fábregas El cuarto del Barcelona El segundo de Leo Messi Xavi nuevamente Arriba Messi La esconde Se va Atención que ha sido de Marchena En cara A Messi por el centro El solo Messi que se la va a jugar El solo El disparo volando de Leo Messi Jugadón del Astro Balón para Montoya Balón atrás Para Leo Gol Gol Había posición Ojo Messi Dentro del área Messi El recorte Gol 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 El guaje no No ha tenido ninguna presencia en ataque El asturiano La pelota para Leo Gol Gol Alves está solo ahí en la frontal Huelga Alves Alexis con el pecho para Messi Apaga Messi Gol 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 Y Jordi que va Enganchó Puede juntarse con Messi Messi de primera Recibió Messi Messi Gol Señora Sí señor Va Montoya Tiró el centro atrás para Messi Messi recibe Le va a pegar Quiso Como da Gol Iniesta que recorta Iniesta que va a marcar Para gol de Dican Llega Messi Ahora aparece Leo Messi Qué bien Pedro Qué bien Pedro Messi que además se lleva a los centrales El balón para Messi Gol Fabricas y se lleva el balón nuevamente el Barça Qué balón le acaba de meter Andrés Iniesta Messi El primero en el marcador Andrés Iniesta va metiéndose en el área Buscándose a línea de fondo Va a sacar el pase Sacó el balón atrás Messi Gol Messi Gol Andrés Iniesta Rizado el rizo Meten para Messi Pelota de gol Messi 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 El gol Messi 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 Fase espectacular que pasó para Messi 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 Saco Acommodó Gol Iniesta Messi Atención Bueno en zona de gatillo Messi va Messi puede ser Pinta bien Pinta bien Pinta bien Gol 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 Alba Messi Acompañe Iniesta Ahí está Messi Juega para Iniesta El cerebro para Messi Gol 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 ¡Gol! 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 No daría que era Busquets, ojo con Messi, ahí va Messi ¡Gol! 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 Alexis que va y puede ser, puede ser con Messi, puede ser con Messi Ahí está Messi, puede ser con Messi, remate de Leo, gol ¡Gol! Y ni está la presión de Sergio Busquets Quiso encontrarlo a Messi, Godín, la robó Leo, la picó ¡Gol! El Barça toca con Xavi, con Messi, busca desquite ¡Gol! Messi con la oportunidad de marcar el cuarto gol Lionel con el remate, gol Va la pelota del jardín de caballero, le quedó a Messi, ahí está ¡Gol! Dibuja Messi, va pegado a la línea, continúa Messi y pasa Se encuentra con Weddington y lucha Messi y roba Messi ¡Qué bien que fue Messi, ahí está! ¡Gol! 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 Tremendo ¡Gol! Balón para Messi, Messi ¡Messi! ¡Gol! 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 Se viene el Barça, centro de Alves ¡Gol! Continúa Xavi, jugó con Messi, pinta bien, pinta bien ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! A solas dentro del área, va Messi ¡Gol! Y va el Guaje, lo defiende Bertrand, el Guaje para Messi ¡Gambeta y gol! ¡Qué fácil! Ahí está el Guaje, el centro, Adriano, Messi ¡Gol! Aquí va Lío, fue, le pegó! ¡Gol! Y esta mete la pelota, Thiago la baja Messi, se va para el gol, Messi remata ¡Gol! Fábregas apunta, dispara, ata por el arquero ¡Está! ¡Messi, gol! Messi, Messi, gol! Messi, la cambió para Tillo ¿Por qué no? Puede ser El pase para Messi ¡Gol! Pica Messi, está habilitado, va Messi Va a quedar mano a mano Le va a enganchar a Ramos Va Messi para empatar Messi, Messi ¡Gol! Puede encontrarse allí con quien sigue Messi Abre el balón para Alexis ¡Se la arregló! ¡Rendresó! ¡Qué golazo, Messi! ¡Messi, gol! ¡Gol! Mete Sergio Messi Javi Messi ¡Gol! Esto, espacios, ahí está ¡Iniesta, Messi! ¡Gol! Pilla, lo espera Messi ¡Messi, va para Messi! ¡Messi, gol! Pilla, espera Messi No hacer gol de Messi Valido, busca el barmano Messi buscando el barmano Buscando el tercero Va Messi, se derro ¡Talo! Messi, 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 Messi ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! Messi jugó con Tillo Puede ser centro ¡Messi, gol! Jordi Alba Alves ¡Qué buena bola de Alves! ¡Y puede ser Messi! ¡Gol! ¡Gol! Busca Tiago Messi Va Messi Sigue Messi Messi ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dá, déjate de joder! ¡Díos! ¡Díos! ¡Dá, na, na! ¡Gol! 3, 2, 1, Messi, golazo Deja para Messi, Messi, Iniesta, taco, ay, 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 que golazo, que golazo, que golazo, que golazo Eugenio, gol, 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 gol Abagando el pocho de la Messi, la deja para Messi, se acerca a la pulga para entrarle, golazo Goool de Argentina Acá va Messi, Messi, la cruzó el otro palo Augusto Fernando, otra vez para el pocho, la Messi, es gol de Argentina Messi, va Leo, la deja Messi, Pedro, Messi, goool Allí va, Messi, goool Corre Messi, va Leo, va Messi, sale arquero Messi, que grande, que grande, que grande, que grande, gol, 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 gol Allí va Messi, va Leo, Messi, Messi, goool Neymar y Barcelona, va por más, Neymar, gol de Messi, goool Así va, Messi, goool Llegará el zurdazo de Messi, Messi, goool Fábregas, Neymar, Neymar, Messi, Messi, goool La orden del juez, va Messi, goool Busque para Messi, ahí está, 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 ahí está Sin ningún tipo de problema. Y aquí va Messi, gol. Marcos, duciendo, intentando biense en el uno contra uno. Va a buscar ahí, saca la línea de pase. Segundo palo, gol de cabeza de Leo Messi. Messi, lo pasa Vidal, continúa Messi, toca y va, va, Leo, va, Leo, apunta, remata, palo, golazo. Gol. Gol. Asoma el empate con Messi, asoma el empate con Leo, ahí está Leo, tardó un poquito, le pegó, gol. Gol. Bala pulgado. El toque del zurdo, Messi, fábregas, Messi puede ser, Messi, golazo. Cierra el tercero, de Montoya, Montoya, Messi, gol. Gol. Messi, que encaró, Messi encaró, Messi encaró, Gambetea, y el cuarto, gol. Maneja la pelota, se la toca Messi, que la deja pasar, fábrica, ahora por la banda izquierda, con Tello, le pega, Tello, le pegó, gol. Gol. Messi, se quita la marca, viene uno, dos en el camino, el auto pase, Messi va, golazo, Messi va, golazo, gol. Gol. El remate de Messi, va, 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 arriba. Gol. Estas pueden ser buenas, pueden ser el segundo, la pide Messi atrás, va la pelota para Messi, Messi al arco, gol. La lleva Iniesta, va el Barcelona por el tercero, la pelota para Messi, Messi al arco, gol. Se lo dejó justo a Messi, y va Leo, y se anima entre todos, ahí está Leo, que se anima entre todos. Continúa Messi, sube Incaray, gol. Gol. Atención, mete para Messi, Messi llegó al área, y Messi la pica desde allí, la pica desde allí, la pelota. Gol. Balón para Messi, ahora sí Messi, y... Gol. En Manchester, ahí está Messi, gol. Va para Messi, gira Messi, entrega para Montoya, Montoya va, Busquets dejó correr, Messi en empate. Gol. Tiro libre para el Barça, Messi al arco, gol. Abre gas, listo que no, Messi sí, Messi sí, sí, gol. La pelota de Alexis, peguele al arco el centro, Messi, gol. Iniesta, Iniesta Messi, 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 golazo, golazo, golazo. La hizo Dani Alves, a celo, Dani Alves, el pase para Messi, gol. Ahí va Leo Messi, se va de dos, intenta irse un tercero, sigue Leo Messi, mete un balón por dentro. Neymar, que pase, Leo, Leo, dispara, gol del Barcelona. Leo Messi, golpea a Leo Messi, gol del Barcelona. Atención a Leo Messi, va a golpear la pelota, se frena, golazo, imposible de parar Leo Messi a la escuadra. Iniesta, el pase de Iniesta, muy bueno para Messi, se hizo el espacio, ya estaba el fenómeno, gol. Irá Messi, cruzado como el otro día, alto, Messi, gol. Va Messi, 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 le va a pegar, le pegó, un gol. Messi le va a pegar, Messi, Messi, saca el rebate del arquero, segunda jugada Messi, segunda atajada del arquero y al fondo, gol. Un gol. Ahí está Messi, gol. Allí está Busquets, Lampico, Busquets para Fabregas, el pase para Messi, ahí está gol. Y por allí viene Dani Alves y tira la pelota y viene Messi, gol. Di María, Di María, esto vale, esto vale, esto vale, esto vale, esto vale, esto vale, cantalo, 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 cantalo. La recta como 8, va Messi, Messi, mete para Gonzalo, Gonzalo la deja para Messi, ahí está Messi, va el capitán, ahí está, el golazo, tiro para el gol. La desi para Messi, Messi enganchó como le gusta en el probo con zurda, gol. Pelotón para Di María, casi gol, casi gol, casi gol, casi gol, y fue gol, no, pegó en el palo, pegó en el arquero y en el palo, Messi, gol. Messi toma distancia, le va a pegar, Messi, gol. La obsequiaron, Messi giró, se le va, es gol esto, Messi, es gol, es gol, tiró, gol, te dije, gol. La pelota venía para Messi, devolvió de primera, le quedó a Lionel, sigue Lionel, está Messi, por Dios, qué golazo, gol. Y acá va el rebote, y se viene Messi, Messi para el quinto, Messi, la picó Messi, sí, gol. Buen balón, es entre ahí, el gol de Messi, gol. Así roba la pelota Messi, haga el sexto Messi, haga el sexto, gol. Neymar, va con Messi, va con Iniesta, viene Messi, gol. Ojo, Messi, entra Messi, se la lleva con la cabeza, Messi, gol. Juego para Messi, la gente se para porque Messi va, aceleró, dejó para Marika, Marika para Messi, está el gol de Messi, Messi, gol. Gol. Ahora sí va a meter la pelota para Messi, Higuaín, después de que tuvo revancha, la para Messi, engancha en el área, gole, mira, fijo la pelota, Messi va a escapar, va por el medio. Dribbling, tiró, golazo, gol. En cara a Messi, 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 gol. Aprovecha Iniesta, y atención ahora, Iniesta, Messi, gol. La pelea, Valtra, mete el balón, no hay alquero, llega Messi, deja Messi, gol. Y ahora viene Messi, Messi, el traslado va para Pedro, la busca Messi, gol. Gol. No va a lío, gol. Suena el siluato, Messi al arco, Messi, 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 buena pelota para Neymar, ahora recobsoluto, Neymar, Messi, gol. Lo pasa por arriba, Messi, 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 Neymar, Messi, lo pasa por arriba, Messi, gol. Rafinha, Messi, Messi, Daniel Alve, filtro para Messi. Machirano, siga, siga, Pedro, ahí está Messi. ¡Viva! Xavi, atrás, Messi, al arco, Messi, bomba al arco, gol. Va Luis, deja atrás para Messi, Messi, Caño, Messi, Messi, golazo. Viene Messi, valeo, en cara a Messi, buena acción. Sigue Messi, buena, para Pedro, el centro, Messi, gol. A Machirano, el centro frontal va a Suárez, Messi, gol. Xavi con el centro, cayendo el corazón, venía Messi, gol. Mayor de Alba la está pidiendo Piqué, quiere marcar su blete, la bajó Messi, Messi, la pelota está en el fondo. ¡Missi, gol! Valeo, Messi, en cara, Messi, la deja para Rakitic, ha habilitado, Messi, efectivo, Messi, gol. Rakitic, atención, Neymar está fuera del lugar, pero Messi no, que rompe de atrás, cabezazo, gol. Neymar está habilitado, mueve la pelota, Suárez, que no pudo, Messi, que sí la levantó, gol. La pelota que la pica bien para Messi, Rakitic, viene Messi, Messi sacó el rebate, ¡qué golazo! ¡Un gol! Messi, de zurda viene Messi, el arquero la ataca, Messi, ¡un gol! A Chimadillo, para Messi, gol. Aquí se viene Messi, va por el quinto, Messi al arco. Alba, creó el espacio Alba, centro, lo dejaron pasar, Suárez, un tazo para Messi, Messi a comodidad. ¡Gol! No, Messi le pega, la pelota pasa a la barrera, el arquero no puede, gol. Suárez, 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 lucha al medio, Messi, gol. Le gana Bartra, la deja para Messi, valido, Messi, gol. Busquets, que buena para Pedro, gol de Messi, Messi, gol. Valido, Messi, gol. Y vale, y va Suárez, y vale, y va Suárez, y será gol, y será gol, y será gol, se demoró Suárez, se la dejó a Messi con derecha, gol. ¡Gol! ¡Messi, gol, gol! ¡Gol! La cabeza de Amaya, Suárez, Suárez, gol de Messi, gol. Centro, ahí está Messi, 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 gol, Messi, gol, Messi, gol, Messi, gol. Messi le pega, le pegó, un gol. Tiro de esquina al tercero para el Barça, al cabezazo desde atrás, al rincón, Messi, gol. ¡Gol! Mientras tanto, mire Messi, busca el mar a mano, valido, Messi, Messi, al arco, gol. La pelota de Neymar a propósito, quitándose, con el deseo de quitarse la posibilidad, se la metió Messi, Messi en curva, gol. Messi para liquidar, mar a mano, Messi para liquidar, defina, 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 tapó el arquero, defina, gol. ¡Gol! Iniesta, dos tiempos, se la regresa Suárez, Suárez tiró el centro, Messi para, Messi, gol. Messi, frente a Guaita, Messi, qué golazo. Sigue el lío, Messi, sigue el lío, qué golazo. Intentará el centro, pelota arriba, Messi, gol. ¡Gol! Qué grande evolución de Messi ahora a Suárez, penal clarísimo, y Messi, se la quitó Messi a Neymar. ¡Gol! Viene Dani Alves, pelota para Messi, atención, ahí está Messi, ¡go! Rakitic, va para Messi, atención, sigue Messi, lo dejó parado, sigue Messi, gol. ¡Gol! Messi, toca corto, atención, otra vez, leo, ¡go! La pelota la tiene Rafinha, Rafinha está al fondo, está el primero a meter el centro, Rafinha, ¡go! ¡Gol! Habilita a Neymar, arranca, corre, hará, que tiene premios, el segundo, el segundo, el segundo, se la dio Messi, ¡go! La domina Messi, en cara libre, la marca Valenciaga, el amarotazo va encarando, va Messi, entra a tres, le tira un caño, le gana Valenciaga, va Messi, se metió en el área, para el gol, Messi, el arco, ¡go! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! Daniel Alves por majo, va Messi, ¡go! Messi, 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 cantalo, 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 cantalo. La búsqueda del empate, va Messi, ¡go! Va a llegar al remate de Messi, así va Messi, ¡go! Rakitic mete al centro para descontar el Barça, Messi, ¡go! Le cayó la pelota servida para Messi, Messi en el área, ¡Messi! ¡Gol! Anímese Milton, de zurda, centro al área, ¡go! ¡Gol! Le queda la pelota a Messi, mano a mano, se lo vemos, ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! Levanta al área, ¡esto vale! ¡Gol! ¡Lío! ¡Gol! ¡Va Messi! ¡Va Messi! ¡Gol! 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 ¡Ahí está Messi, viene! ¡Aaah! Neymar... ¡Aquí se viene Neymar, atención! ¡Atención! ¡Que pega Messi! ¡Después de suena Messi, ¡go! ¡Gol! ¡Gol! ¡Va Messi en el centro y ahora sí Messi! ¡Gol! 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 ¡Leo, Leo! ¡Gol! 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 ¡Busca el segundo al Barça, Neymar, pilota para Suárez, ¡y está! ¡Llega Messi, está! ¡Gol! ¡Neymar, Neymar, Neymar, Palo, Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí va, Messi! ¡Gol! ¡Latina Adriana mete el centro, Adriana, ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! Neymar para Jordi Alba, busca Jordi Alba, se frenó para Messi, ¡está gol! ¡Gol! Se anima Andrés, Andrés tocó la evolución de Neymar, ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! Durán, Messi le pega de zurda, ¡Gol! ¡Gol! La tocó Suárez, me parece que era para Messi, Messi la recupera y le pega, ¡Messi le pega! ¡Allí va Messi para pegarle, Messi al arco! ¡Golazo de Messi! ¡Gol! Messi, viene Messi, apunta, dispara, ¡Gol! ¡Gol! Valucho Suárez girando en el área, sigue Suárez para Messi, ¡Gol! ¡Gol! Y se viene el Barça, señoras y señores, va Neymar, va ahí está Messi, ¡Gol! ¡Gol! Messi ya hizo uno, va por otra, se adelanta Messi, ¡Gol! A tomar carrera a Lionel, le digo Messi, ¡Golazo! Messi para Neymar y cae el segundo, Neymar comparte con Leo, Leo, le pega, ¡Gol! 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 Por la leche para Sergio y Roberto, me gusta, Suárez, palo, Messi la tiene, ¡Gol! ¡Gol! Una mitad del campo, donde pasa muy rápido el balón, ¡Messi, gol! ¡Gol! ¡Gol! Toma carrera a Messi, ¡Gol! Arda Turán, la deja para Messi, 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 al arco, ¡Gol! ¡Gol! Atención, va Neymar, Gabriel, Neymar, Messi, 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 ¡Gol! Vamos Leo, vamos Leo, vamos ahora, ahí está, va Messi, ¡Gol! ¡Gol! Messi, que va, la toca a Lionel, la dejó pasar bien Neymar, centro de Jordi, ¡Messi, gol! ¡Gol! Bien por Suárez, bien por Lucho, será gol de Messi, va para Leo, será gol de Messi, ¡Gol! Rakitic, centro habilitado, Suárez, el arquero con los puños, Messi, ¡Gol! Medio gol que tiene en ese tiro libre, Messi, ¡Gol! Enrique, devuelve miles de equivocadores, ¡Gol! ¡Messi, Messi, 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 ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí está Messi! ¡Goloso! ¡Animal! ¡Gol! ¡Goloso! ¡Goloso! ¡Goloso de Messi! ¡Gol! Levantó la cabeza ¡Va Messi! ¡Messi! ¡Gol! ¡Messi! ¡Gol! ¡Qué maravilla! El Barça contundente del primer tiempo ¡Messi! ¡Gol! Pelotas para Leo Iba Dybala, así que Leo, bien Leo Arriba la ganó, ahí está Messi El freno, donde va el 2 al medio metro Messi, 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 gol, 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 gol ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! ¡Grande, Leo! El brasileño con Messi puede ser y puede ser y pinta muy bien pinta muy bien, golazo ¡Gol! Ante el Celtic, Messi, Neymar ¡Qué buena jugada, Neymar! ¡Qué buena jugada para Messi! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué golazo! ¡Gol! Por el medio, Messi, al medio con Neymar Messi, gol ¡Gol! Se va Lucho, pista libre para Neymar y para Messi Pista libre para Messi, se da gol, claro, gol ¡Gol! Cara a cara El disparo de Messi, gol Neymar Neymar, Messi, Messi Lionel, golazo ¡Gol! Lionel, buena, buena, buena Y ni está atrás Puede que sí, puede que sí, puede que sí Puede que sí, puede que sí, 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 sí ¡Gol! Lionel que la tiene, te pasa Rakitic ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! Messi para Rakitic, Messi para Rakitic, Messi para Rakitic ¡Gol! Retroceso de Mario Suárez Queda Messi, puede ser Messi el arco ¡Gol! José Suárez ¡Gol! Messi contra Alves ¡Va Messi! ¡Messi! ¡Gol! ¡Que lo tiró como lo matió! Neymar La pelota viene, es bueno, Messi ya está Neymar que tiene espacio, equipo de venir, el empate huele a peligro Neymar y el empate, Neymar que vuelve a recortar, le pega Messi ¡Gol! 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 Atención que llegará el tiro libre, casi 10 minutos, vamos Leo, vamos Leo y está Messi ¡Gol! Así Argentina ¡Gol! ¡Gol! Neymar Neymar para Messi ¡Gol! ¡Gol! Allí va Messi ¡Gol! 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 Messi recibido a André Gómez sigue Leónel Messi arda, arda, arda ¡Messi! ¡Gol! Messi Abrió para Denis Suárez Descargaron al centro, atrás para Messi ¡Gol! 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 Plantado frente al arco, allí va Messi Por el primero Messi al arco ¡Gol! ¡Gol! Ahí está Neymar Jr. que ganó al medio Llega Suárez de una al medio también para Messi ¡Gol! Aparecía en ataque Mascherano Saltó Raquitiz La quería Suárez Despejó pareja ¡Gol! 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 Suárez para Messi ¡Gol! 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 Va linda, pelota bien puesta para Paco Alcácer Que está cometido Buena presión se viene Ahí está Suárez Tapol ¡Gol! 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 Messi para su segundo gol, Messi para su segundo gol. Se perfiló Messi, golazo. ¡Gol! Este es Lionel Suárez que pica. Lionel, Lionel, Lionel. Zurda, zurda. ¡Lionel! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lionel apicó! ¡Gol! Ahí está Messi. Con suspenso gol. ¡Gol! Gigantesco. Sigue Messi, sigue Messi con la derecha. Golazo y golazo. Golazo. ¡Gol! Enviaba a Alba Messi. Messi, Neymar. Neymar, Messi. ¡Gol! ¡Va Messi! ¡Messi! ¡Gol! Peñista para Jordi Alba, buena. El centro Jordi Alba para Messi. Tosudo Messi, le pegó Messi, gol. ¡Gol! Se apuró Paco. El imán de Messi que va hacia la bola, gol. ¡Gol! 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 Ahí está Messi, enganchó hacia adentro. Se pasó Jordi Alba, está militado. Centro Jordi para Messi, gol. ¡Gol! Va Suárez, va Suárez. Busca su gol Lucho. Se quedó sin ángulo. Jordi Alba, Messi, gol. ¡Gol! Messi, Suárez, para Messi, a ver, Messi, gol. ¡Gol! Señoras y señores, atención, que puede ser, eh. Messi que va, Messi que va. Ahí está Leo para el primero, Messi. ¡Gol! Busquets para Leo, y atención, va Messi. ¡Qué bueno, gol! ¡Gol! Messi, quiere uno más. Paulinho, Messi, quiere uno más. Quiere uno más. Va Leo, va Leo, va Leo, va Leo, gol. ¡Gol! Y le queda Messi, y va Paulinho, y gana Messi, y busca otro gol. Messi para Alex Vidal, el medio para Messi. ¡Gol! Deni Suárez en zona de impacto por abajo. ¡Qué buena para Messi! Golazo. No, no vale. Porque no vi que el árbitro levantara la bandera. Sí. Sí. Yo lo estaba mirando. Sí. ¡Gol! Este juego en el Camp Nou que tiene a Messi, que tiene a Raquiticha Suárez para Messi. ¡Gol! ¡Gol! Benedetto tocando para Leo, pasó Benedetto. Atención para Di María, un centro bien, Ángel. Ahí está, Leo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Eso es! ¡Gol! ¡Vítenlo conmigo, dale! ¡Gol! Tocó para Di María, va Leo. Leo le quedó a Messi, vale. Atención, aquí está Messi. ¡Gol! 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 A ver qué hace Genio, se viene Leo, dale. ¡Se viene Leo, dale! ¡Leo, Leo, Leo, Leo! ¡Gol! 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 ¡Genio! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, Argentina! ¡Gol! ¡Argentino de Messi, de Messi, de Messi! ¡15 minutos y medio, va Messi! ¡Gol! La corre Jordi Alba, va a meter al centro, mete por abajo, está el gol, Messi! ¡Gol! Se viene tocando Suárez, que buena pelota, atención, ahí va, vale, Messi, Messi, lo empata, Messi, sí, gol. ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Barcelona! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Barcelona, de Barcelona! ¡Le empata Leo, Messi, 22 minutos! ¡1 a 1, Messi! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ahí está, señoras y señores, Messi! ¡Gol! Messi, ante Keylor, ¡Gol! ¡Otra vez en el Bernabéu! ¡Gol! ¡Del Barça! ¡Y en esta víspera de Navidad, no podía faltar el gol de Papá Lionel! Así la tiene Leo, la mete Messi, va para Jordi Alba, insiste Jordi Alba, otra vez con Messi, al arco, Messi! ¡Gol! Así se viene Jordi Alba, la metió al medio, viene para Messi, está Leo! Insiste Messi, la metió para Jordi Alba, llega Jordi Alba, otra vez para Leo! ¡Va Messi, ahí va Messi! ¡Por Dios! ¡Gol! Así la metió Busquets, y aquí se viene a Leo, lo tiene Messi, va para el segundo, Messi! ¡Gol! Messi, que va a pegarle Messi, el cuarto, Messi lo tiene, Messi! Messi lo va a robar, lo robó, pega y no más, Messi al arco, desvío, ¡Gol! Messi para romper la red, para la victoria, Messi... ¡Gol! ¡Iniesta, ahí el empate, ahí está Iniesta, toca hacia atrás, Messi, ¡Gol! Es el gol de Messi, a ver, ahí está Leo, se complicó, se complicó, la espera Suárez, busca su ángulo, Leo le pegó gol, ¡Gol! Pero va Messi, allí está Leo, ¡Gol! El Barça, aquí en el primero, va Messi, ¡Golazo! ¡Golazo! Veremos, veremos, y ya sabemos qué pasa con Messi, ¡Gol! Messi, Dembélé, Marcos Alonso, Suárez, para Messi, ¡Gol! ¡Gol! Llega Leo para conducir, Messi, busca ángulo, busca ángulo, le pega a Messi, ¡Gol! ¡Gol! Un récord no tan anotado, pero que debe ser el único que lo tiene, Dembélé, Messi, ¡Gol! Coutinho, pasa la pelota, le queda el empate a Messi, ¡Gol! Messi, Leo, ¡Gol! Pero se viene el Barça, en busca del segundo, Coutinho para Messi, protege, Leo le pega, ¡Gol! Pasaba Jordi Alba, Dembélé con Leo, Leo y Hatrick, ¡Gol! ¡Gol! Jordi Alba, barren abajo, en abajo, Messi está acá. Lo va a buscar Suárez, por eso yo te pregunto, pelota para Messi, lo encontró, Messi insiste, Suárez, adentro Messi, ahí está, ¡Gol! Suárez que arranca, merece su gol, la pelota va otra vez, ¡No te puedo creer! Toda la potencia de Suárez, Messi, 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 para entrarle, Messi para el segundo, Messi con los tiempos, señores, ¡Gol! La descarga de Andrés, viene para Messi, lo tira Messi, ¡Qué golazo de Messi! ¡Gol! ¡Gol! 5-4, 3-2, 1, Messi, 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 ¡Gol! Busca Higuaín, llega al fondo, Pipa, mete el centro, tiene el gol, ¡Cherzo! ¡Messi! Se la lleva a la rastra, Pabón, bien por Pabón, mete el centro, el gol de Messi, 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 ¡Gol! ¡Gol! Leque de la pelota, Everman, y el galatino, muy bueno para Messi, muy bueno para Leo, ¡Bácalo! Leo en el área de final que está, ¡Gol! El Barça quiere conquistar su, tanto número 6.000 en la historia de la liga, Messi, ¡Por abajo! ¡Gol! A ver qué hace el pistolero, buena bola de Suárez, Messi, el control, Messi, será gol de Messi, ¡Claro! ¡Gol! Espera Messi abierta, buscar la descarga, va otra vez, Coutinho, se viene Messi, ¡Calfone quedó para la derecha, lo tiene Messi! ¡Gol! De vuelta a Barcelona, se puso 3-1, cuando va por más, atención que se viene Leo, y pueden hacer el sexto, aquí lo tiene Messi, ¡Se viene Messi! ¡Gol!